De inmediato vamos a ver la que ha sido para nosotros la imagen del día. Usted puede comulgar con nosotros y es que esta jornada un grupo de estudiantes se tomaron el hall del acceso de las oficinas a SQM en Sokimich en una manifestación convocada por la ACES. La acción duró cerca de una hora hasta que efectivos de fuerzas especiales de carabineros desalojaron el lugar. 22 de los jóvenes resultaron detenidos. Para nosotros es la imagen del día. Los invitamos a ustedes a opinar si concuerdan con nosotros o si nos proponen otra. La invitación es a que participen contándonos a través de Facebook o también Twitter cuál es la imagen que para ustedes marca esta jornada. Que a partir de ahora comenzamos a revisar de inmediato con nuestros titulares.